La formalización del empleo es un paso esencial para que la economía pueda seguir creciendo y para que el Estado pueda lograr sus objetivos de recaudaciones. Pero para lograrlo tenemos que crear las condiciones que incentive que las personas y los negocios pequeños se formalicen. ¿Pero qué significa la formalización en términos prácticos y reales? La formalización lo que implica es que ya todos los negocios que no están inscritos en el registro mercantil, que no tienen registro nacional de contribuyentes, se registren, tributen, sean parte de la seguridad social. Eso va a traer a millones de dominicanos a la formalidad, le va a dar acceso a lo que son pensiones, seguridad social, salud. Eso es muy importante para nuestra economía para que continúe creciendo de manera sostenible e inclusiva. ¿Qué por ciento de la empleomanía de la República Dominicana está en ese sector informal? Bueno, según el estudio arrojaban casi un 60 por ciento, según el estudio que acaban de publicar, que es muy alto, es un porcentaje que tenemos que reducir de manera urgente para que nuestro país continúe creciendo.